Centinella Rompeviento Centinella Rompeviento Centinella Rompeviento es una campaña para recaudar fondos para esta magnífica labor que hace Rompeviento TVP para sus documentales. Faltan 3 días y solamente 3% para llegar a la meta. No te olvides en apoyar. Totalmente, sumemos, merecemos mejor información, hay que apostar por la mejor información, invertir en esa información, así es que 100% vale la pena que del 3%, gracias al 97% que se ha sumado con gente interesada en saber, en saber mejor, en estar informada para poder opinar y aportar correctamente. Comentar la realidad de nuestro entorno, de nuestro país es algo que hace Rompeviento. Vamos apoyándolo.